¡Largaron la segunda carrera! La segunda parte con retrasos, el número 2, que trata de hacer la delantera por el centro de cancha, el 7, Patagonia, la sigue por fuera el número 9, Amenazadora, adentro viene corriendo el 1, Nonamelia, en el medio del 3, Talenta, a la cabeza por fuera viene corriendo el 6, Galante Rana, las de la segunda ya están en la recta final. El 7, Patagonia, dos cuerpos y medio, la sigue el 1, Nonamelia, a medio cuerpo por fuera corre el 3, Talenta, por fuera viene corriendo el 6, Galante Rana, 300 para el disco. El 7, Patagonia, cuatro cuerpos de ventaja, la sigue el 3, Talenta, adentro corre el número 1, Nonamelia, en los últimos 170 metros, siempre el 7, Patagonia, varios cuerpos de ventaja, la sigue el 1, Nonamelia, 50 metros para el disco, el 7, Patagonia, con la monta de Jair Pereira por 2, gana la segunda y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.